Hola a todos, bienvenidos de vuelta a la parte 13 que se ve que la tengo que grabar con mi cámara porque se me estropeó el room del ordenador de Desmone y vamos a hacerlo con el ordenador, con la cámara un momento uh toma 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 o no pasa nada, tenemos que seguir, vamos uh uh hala, otra vez, que malo soy broma, no no, lo que parece que como hace tiempo que no juego, pues eso voy a utilizar la planta bueno perfecto ya lo pusisteis a huevo si me quedo para vamos anda muévete sésamo ostras que me mato vamos con este hola volví a perder hola, venga venga bien, venga vamos no voy a hablar porque esto para grabar es demasiado difícil y no puedo lo siento mucho ostras, perfecto no 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 no